Continuamos con La Noche. Los pobladores de Caquetá tuvieron que recurrir al uso de velas y los comerciantes al uso de plantas de gasolina. Las clases en los colegios en ese momento están a media marcha, así como la atención en centros de salud. No fue un problema técnico el que dejó sin el servicio de energía eléctrica a todo el extenso departamento de Caquetá en el sur de Colombia. Fue un hecho terrorista perpetrado en una zona donde delinque el frente tercero de las FARC. El derribamiento con explosivos de una torre, de las que conducen las redes de electricidad, dejó sin este servicio público a los 16 municipios que conforman a Caquetá. No tenemos forma de una planta eléctrica y muchas veces tenemos que buscar recursos, fiados, alquilados, pegados de los vecinos para poder surgir. Son cerca de 500.000 los habitantes del departamento que sufren los nuevos estragos del terrorismo, obligados a pasar la noche a la luz de una vela y amanecer sin poder hacer uso de sus electrodomésticos. El sector más perjudicado es el del comercio. Con la falta de energía hemos tenido que utilizar plantas o alumbrar con velas para poder hacer que los clientes lleguen y poder vender. Y son millonarias las pérdidas con este inconveniente, sin energía todo el Caquetá. Los comerciantes que tienen plantas de gasolina generadoras de electricidad buscan minimizar el impacto de las pérdidas económicas que acarrea la falta del servicio de energía. Sin energía nos toca acudir a las plantas, como pueden ver allá están las plantas prendidas, tiene uno que consumir gasolina. La preocupación es aún mayor para los comerciantes dedicados a la venta de productos perecederos. Usted sabe que nosotros vendemos productos perecederos y nos sentimos muy perjudicados. Y de verdad que estamos volviendo a los tiempos de antes, más o menos 10 años, 15 años que nos quitaran energía, duramos 5 o 6 años y tenemos muchas pérdidas. Al mismo tiempo que la comunidad de Caquetá sufre directamente las consecuencias de las acciones criminales contra la infraestructura eléctrica, en la región suroccidental del país, ataques terroristas también han bloqueado la libre circulación entre dos importantes ciudades, Popayán, capital de Cauca, y Pasto, capital de Nariño. En un tramo de la vía en jurisdicción del municipio de El Patía, fue activada una carga explosiva, según el ejército, por hombres de las FARC. Dos ataques similares fueron perpetrados en la misma región y contra la misma carretera el 28 de mayo y el 5 de junio pasado. La verdad, daba mucho temor que en cualquier momento estallara una bomba, un carro, cualquier cosa. Y sobre todo esto que hay un cacerío y mucha gente, imagínese. En el primero de los atentados, cinco civiles resultaron heridos cuando el bus en el que se transportaban cayó en uno de los cráteres provocados por la explosión. Íbamos llegando allá donde está el atentado y nos fuimos allá hasta el abismo ese. Al quedar incomunicados los departamentos de Cauca y Nariño con los recurrentes atentados contra la denominada vía panamericana del suroccidente colombiano, no solo la población que debe movilizarse por allí padece las consecuencias, también el sector económico al paralizarse el transporte de carga. Vamos inmediatamente a Florencia, Caquetá, en el epicentro de la noticia. Allí está Marixa Aristizabal, es la enviada especial de nuestro canal aliado RCN Televisión. Marixa, muy buenas noches y quiero comenzar preguntándole directamente sobre la percepción que usted ha tenido durante estas horas que ha estado en esta zona de Colombia. ¿Qué piensan los pobladores del Caquetá frente a lo que está sucediendo? ¿Qué piensan los atentados terroristas que afectan directamente a la población en medio de unos diálogos de paz que ya completan más de 30 meses? Jefferson, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted y para todos los televidentes que nos ven a esta hora en la noche. Pues mire, quiero contarle primero que me encuentro en el comando de policía, que es el único o uno de los pocos lugares que a esta hora tiene luz aquí en la capital del Caquetá. Esta tarde hemos salido a tomarle justamente el pulso a todos los pobladores de acá, de la capital de Florencia. Los comerciantes especialmente están muy molestos. Aseguran que por supuesto han sido uno de los mayores afectados porque tuvieron que cerrar sus negocios desde las 5 de la tarde, cuando normalmente los están cerrando entre las 7 y media y 8, pero con un elemento adicional. Hoy justamente aquí en Florencia inician las fiestas patronales, las fiestas de San Pedro, y ellos esperaban poder tener sus negocios abiertos casi hasta la medianoche, pero pues justamente por este apagón de luz producido por este atentado de las FARC no lo han podido hacer. Ellos registran pérdidas millonarias en cada uno de sus negocios justamente por esto, porque hoy cuando pretendían aumentar sus ganancias pues se les bajó. Lo que tiene que ver con la forma como en este momento los pobladores de Caquetá están viviendo su vida cotidiana, ¿de dónde están sacando energía? Es prácticamente muy difícil estar una noche como estas en una zona tan peligrosa sin suministro de energía eléctrica. Pues mire, Jefferson, es que Caquetá y Florencia, que es una ciudad, un departamento que tradicionalmente ha sido afectado por el orden público, por la corrupción en la política, pues ahora va a tener que soportar además la oscuridad. Los pocos lugares en donde hay energía eléctrica pues funcionan con unas plantas de energía de muy poca potencia. Los otros han tenido que funcionar con linternas o simplemente con velas. Todos esos sí están poniéndole también esa velita a algún santo para que mañana ya se restablezca el fluido de energía eléctrica aquí en la capital y en el resto de los municipios del departamento. Pero mire, antes de cualquier cosa yo le quiero mostrar además lo cerca que fue este atentado de la capital. Justamente en este punto que vemos acá, si ustedes lo alcanzan a ver, es la capital, es Florencia. Y aquí, más o menos donde ya vemos que empieza la cordillera, fue el atentado. Entonces, a 15 kilómetros, solo a 15 kilómetros de la capital fue perpetrado este atentado del Frente 3 de las FARC, que dejó sin energía eléctrica a 16 municipios, 500 mil personas que a esta hora no tienen luz. Marisa, pues le agradezco por este reporte. Usted está en esta zona y va a estar en las próximas horas. Y muy posiblemente, como usted lo ha asegurado y también nos lo ha dicho la gobernadora, el día de mañana ya los caqueteños tendrán nuevamente el suministro de energía. Marisa, muchas gracias. Jefferson, a ustedes muchas gracias. Feliz noche. Regreso a Bogotá, Colombia. Con nuestro panel de invitados voy a ir a Medellín con el senador Mauricio Liscano, quien hace parte del partido de la U, la coalición oficialista de gobierno. Senador Mauricio Liscano, en las últimas horas el presidente de su partido, como se lo preguntaba anteriormente a la senadora Paloma, aseguró que si las FARC volvían a cometer un nuevo atentado terrorista, el gobierno debería levantarse de la mesa. ¿Usted qué opina de esta propuesta? No, yo creo que estamos en un proceso de paz que tiene claramente unas reglas de juego en las que estamos inmensos, que por supuesto yo creo que el gobierno tiene que hacer no solamente un llamado de atención, una protesta vehemente, y obviamente tiene que dar instrucciones a sus negociadores de un mensaje claro y contundente a las FARC de mostrar voluntad de paz, especialmente y ojalá con el cese unilateral al fuego, porque los colombianos no pueden entender que mientras se negocia en La Habana aquí se sigan cometiendo actos terroristas y eso va obviamente en contra del mismo proceso de la credibilidad e incluso se puede llegar a firmar la paz, pero es que la paz no es firmar un papel, la paz es que los colombianos la legitimen y crean en ella y en la medida en que sigan todos estos atentados terroristas y todo lo que está pasando y que ha pasado en las últimas semanas pues va a ser muy difícil, inclusive para nosotros quienes defendemos la paz seguirlo haciendo porque la gente ya no cree y simplemente cree que lo que está sucediendo en La Habana no debe ser o es una farsa a pesar de que nosotros reconocemos que hay avances muy importantes. Yo no puedo decir que por el próximo atentado se levante el proceso de paz porque eso sería perder un esfuerzo muy grande que ha hecho el país, pero lo que sí puedo decir es que estamos llegando a un límite donde los colombianos quieren ver resultados. Senora Paloma, ¿cuál es su opinión? ¿Qué puede decir un colombiano cuando ve que se levanta y encuentra que hay atentados, que están matando a los policías en planes pistola, a los soldados, que están dinamitando las torres de energía, que están derramando el petróleo sobre nuestros ecosistemas, que están sembrando minas antipersonales cuando han hecho el compromiso de disque desminado humanitario? Yo creo que este gobierno cometió unos errores estratégicos al plantear el diálogo sin exigirle, como se advirtió desde el Centro Democrático, el cese unilateral de todas las acciones criminales y que era, digamos, evidente que no podía avanzar un proceso donde las FARC a través de la violencia pueden presionar al gobierno. Entonces, como ahora las FARC quieren un cese bilateral, es decir, que el Estado no cumpla con el deber de defender a los ciudadanos y que ellos puedan traficar drogas y seguir en los negocios de minería ilegal tranquilos en el territorio, entonces nos hacen una arremetida de violencia como un mecanismo de presión social. Yo creo que el presidente Santos tiene que volver al país y asumir el control de la seguridad. Los ciudadanos colombianos no pueden seguir a merced de los violentos, porque ya Colombia vivió la experiencia durante el gobierno del presidente Uribe de que somos capaces de mantener replegados a los violentos y que tienen que terminar escondidos en cualquier sitio y que no pueden ejercer violencia contra los ciudadanos. Sí se puede hacer, sino que el presidente Santos no tiene la voluntad política de hacerlo porque le gusta más viajar por Europa y andar allá reunido con otros mandatarios en vez de atender las necesidades del pueblo colombiano que hoy sufre. Yo creo que este proceso ya no tiene la credibilidad de los colombianos, lo muestran las encuestas. Solamente el 35% de los colombianos en unas encuestas y el veintitanto por ciento considera que el país va por buen camino. El 80% y creciendo quiere cárcel para las FARC. El 80% y creciendo no admite la representación política de las FARC. Entonces uno no entiende cómo el gobierno mantiene un discurso completamente ajeno a lo que la opinión pública sostiene y que no afronta los desafíos de seguridad que tiene el país hoy en día. Senador Mauricio Liscano, pues lo que plantea la senadora Paloma Valencia hace parte de los sectores que cuestionan la forma como está negociando el presidente Juan Manuel Santos este modelo de paz. En este contexto, senador Liscano, ¿usted cree que deben replantearse las reglas de negociación o deben mantenerse tal cual como las han defendido ustedes hasta este momento en lo que tiene que ver con la negociación en medio de este tipo de actos terroristas? Yo lo que diría es que muchas de las palabras de Paloma obviamente son populismo mediático porque un jefe de Estado obviamente tiene responsabilidades no solamente internas sino externas. ¿Cómo puede desconocer uno que los colombianos puedan ir a Europa sin visa? No es un gran logro del gobierno. Y tampoco uno puede decir que lo que está sucediendo en Colombia es un desgobierno cuando acabamos de escuchar, por ejemplo, a la gobernadora del Caquetá diciendo que quienes han estado al frente del problema son las fuerzas militares. Esta mañana estuvo el ministro de la Defensa, que es además ministro delegatario con funciones presidenciales y toda la cúpula militar. Y ha sido precisamente las fuerzas militares del Estado y este gobierno el que ha estado al frente del problema. Obviamente hay que tomar un viraje en el proceso de paz, hay que acelerarlo, hay que exigir, hay que, digamos, entender que Colombia está llegando al límite de lo que está sucediendo en La Habana. Eso nadie lo puede desconocer, pero tampoco podemos desconocer que precisamente eso es lo que se quiere acabar. Torres de energía han volado en Colombia en los últimos 40 o 50 años. Eso, digamos, no es nuevo para los colombianos y Caquetá sí que ha sufrido eso. Y oleoductos han volado en los últimos 40 o 50 años. Se han venido reduciendo por la acción de la fuerza pública por un gobierno que ha estado en la ofensiva con unas fuerzas militares mucho más profesionales, pero precisamente lo que quiere La Paz es acabar de una vez por todas ese tema. Lo que tenemos que garantizar es que precisamente pase eso, que la voluntad que tiene el gobierno, que la voluntad que tienen los colombianos de cesar de una vez por todas los atentados terroristas se logre, se logre seriamente y se logre lo más pronto posible, que esa es la gran preocupación que tenemos todos en este momento. Senadora, antes de irme a comercial, le voy a dar la palabra a usted para que le responda el senador Liscano, pero también le quiero preguntar sobre un argumento que usualmente uno escucha en diferentes sectores políticos en Colombia, y es el que tiene que ver con que precisamente la negociación se justifica, es sobre la base de que estos atentados terroristas deben finalizar y que si en este momento se acaba con la negociación, sencillamente no va a haber negociación de paz, pero también van a seguir ese tipo de atentados. ¿Usted qué opina? Bueno, yo al senador Liscano le diría que populismo mediático es prometerle a los colombianos la paz, cuando en realidad lo que hemos visto es el retroceso de la seguridad. Populismo mediático es hablar de visas para Europa cuando los ciudadanos no pueden ir de Florencia a Belén, de aquí es sin que les disparen en el carro, cuando no pueden ir de y vagué hasta Planadas o hasta Río Blanco sin que los atraquen las guerrillas en las carreteras. Populismo mediático es prometerle la paz cuando la realidad concreta del país es una descomposición de toda la seguridad. Y por eso los colombianos estamos más preocupados por la visa, para poder llegar a los rincones de todo el país en vez de eso. Y el tema más grave me parece a mí es decir que hay que firmar rápido porque los violentos nos están acorralando. Es que Colombia no puede dejarse acorralar de los violentos. Es que no puede ser que en Colombia quienes ejerzan violencia sean los que terminan obteniendo todos los beneficios. Es que no le va bien a un país que rompe las instituciones para darle gusto a quienes ejercen violencia contra los ciudadanos, a quienes perpetúan todas esas prácticas criminales en contra del medio ambiente, en contra de la ciudadanía, en contra de la fuerza pública. Aquí de lo que se trata es que para que Colombia pueda tener paz tenemos que defender la ley y las instituciones. Y el gobierno tiene que exigirle un cese unilateral verificado a las FARC y exigirles que paguen con cárcel y con todo el dinero que han recogido de la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal para poder reparar a las víctimas. Todo lo contrario no conduce a la paz. Pues permítame, voy a hacer una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos continuando con este debate de dos ángulos opuestos, analizando la incidencia que tienen estos actos terroristas que ha cometido las FARC y la relación y el impacto que pueden llegar a tener en esas negociaciones que adelanta desde hace más de 30 meses el gobierno colombiano con esta organización criminal. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.